Hay que empezar movimientos de nuevo Hay muchos movimientos adentro Si verdad? Si Esta bien, no hay que hacer nada Estaba haciendo nada No hay que hacer nada Mira el zoom Julito Mira el zoom No tan fuerte es Oye viene uno por aquí Tino Viene uno por aquí Que sea foto lo voy a traer Lo estoy cogiendo aquí Lo estoy cogiendo aquí Y abajo Origen 1428 Por side 27 profesor 49 Hola There we go